Te escribo mensajes todas las noches pero los borro Porque duerme en visto, ese mal rato, duerme en lo ahorro Mi orgullo es tan grande, que abajo me pesa Comienzo mi viaje de peribar, quiero que sepas Que deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Que deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el animal le devuelvas Mi orgullo es tan grande, que abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Que deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Que deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el animal le devuelvas ¡Ay, ay, ay!